Reinauguran cuatro comedores escolares en Cozumel. La presidenta del sistema DIF municipal nos informa al respecto. El día de hoy tenemos la gira de nuestros desayunos escolares. Estamos inaugurando cuatro desayunadores escolares y se pretende con esto apoyar a más de 390 niños. Y por supuesto es un trabajo siempre en colaboración y en equipo con nuestra presidenta del DIF estatal, la señora Mariana Zorrilla de Borges y por supuesto el director del DIF estatal que el día de hoy nos acompaña, el señor Jesús. Explicó que fue a través de eventos y conciertos que se lograron recaudar fondos para apoyar a estos comedores. Y es importante aquí que sepan todos los cozumeleños que esto es esfuerzo conjunto y esfuerzo unidos, porque también ustedes cozumeleños nos han apoyado para lograrlo con todos nuestros eventos que hemos tenido de procuración de fondos, gracias a eso el día de hoy da resultados en la puesta, en la dignificación de estos desayunadores escolares para nuestros niños. Asimismo el director del DIF estatal Jesús Rodríguez dijo que a través de estos desayunadores, los niños podrán consumir alimentos nutritivos y sanos. La idea es que tengamos niños saludables, acuérdate que estamos también trabajando mucho en el tema de la obesidad infantil y por eso la iniciativa de las presidentas, de la señora Mariana Zorrilla de Borges y de la presidenta Luisa es precisamente trabajar en el tema de la nutrición de los niños, que estén bien alimentados. Y la idea es que por supuesto tener desayunos nutritivos. Dijo que a nivel estatal los sistemas DIF han implementado diversas acciones para atender los problemas sociales, como es el caso del DIF Cozumel. La verdad es que a nivel estatal los DIF se han aplicado mucho en el trabajo, Cozumel está trabajando muy intenso, comandados por la señora Luisa, y por supuesto que a nivel estatal hay una dinámica generalizada de trabajo fuerte, continuo, de todas las presidentas, sobre todo en el tema de la protección a nuestros niños jóvenes y niñas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.